Y comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Primeramente espero que todos estén bien de salud, que sus familiares también. Vamos a arrancar hoy día. Es un taller nutricional, es una introducción. Vamos a hablar en temas muy generales. La nutrición abarca muchísimo. Puede ser por el lado del deporte, por el lado de clínica, por el lado simplemente de consultoría, que es más o menos a lo que yo me dedico. Así que cualquier duda, que tengan cualquier pregunta, por favor, al final, para no interrumpir la dinámica, les recomiendo tener un lapicero y un papel para hacer sus anotaciones o sus preguntas, que las vamos a estar contestando al final, ¿ok? Bueno, GetUp desde hace 10 años se enfoca bastante en una alimentación saludable, siempre recomienda actividad física y lo más importante de todos es una actitud positiva, ¿ok? Desde hace 10 años que GetUp mejora la nutrición, salud y bienestar de todos sus clientes. Tienen diversos packs. Yo personalmente ya los he probado y me encantó. De verdad que comida súper, súper buena. Entre los tres servicios para mejorar la calidad de vida se encuentra el Market, que son nutri packs, comidas como seto, etc. Y también hay regalos, como en box, que pueden ver en esta imagen. Y ahora sí empezamos con el taller. De nutrición integral. Integral porque abarca más o menos todos los ámbitos generales en uno solo. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas de nuestro organismo. Todas las personas tenemos una necesidad dietética distinta, ¿ok? Una buena nutrición se va a entender por una dieta que esté suficientemente equilibrada, es decir, abarcando la mayor cantidad de grupos de alimentos posibles, en conjunto con el deporte, que es lo que representa esa figurita, que nos va a conllevar a una vida saludable. La nutrición empieza en la absorción de los alimentos. Nosotros comemos o ingerimos un alimento y lo primero que va a pasar es absorción. Lo segundo es asimilación. ¿Cuánto de ese alimento estamos asimilando? Porque, por ejemplo, yo me puedo comer una ensalada de frutas, pero no voy a asimilar toda la ensalada de frutas. Puede ser 80%, 75%. Esto depende netamente del 100% de cada organismo. Y luego, por último, vamos a pasar a la transformación de los alimentos. Se van a degradar a través de enzimas, se van a absorber a la sangre y es ahí donde se transforman. Perdón que me distrae un poquito, es que estoy aceptando todos los tardones. No, mentira. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad, incorporamos nutrientes a nuestro cuerpo a través de todos los alimentos. Hay nutrientes que los vamos a ver en las siguientes diapositivas, que son macronutrientes y micronutrientes. Ahí vienen dos grandes ramas, donde el agua también está incluida en un macronutriente, pero no nos da energía. ¿Qué es lo que nos va a favorecer estos nutrientes? Al mantenimiento, crecimiento y correcto funcionamiento de nuestros órganos. Todos nuestros órganos, definitivamente hasta la piel, que es el más grande, necesita un correcto funcionamiento. Porque a través de la piel nosotros, por ejemplo, absorbemos la vitamina D del sol. ¿Por qué es importante tener una buena nutrición? ¿Por qué tenemos que tener un equilibrio homostático? ¿Por qué tenemos que tener un equilibrio homostático nosotros? Porque se pueden dar todos los procesos macrosistémicos, así como la digestión y metabolismo de los alimentos. Si nosotros no estamos en un equilibrio, es posible que nuestros órganos no funcionen bien, que no absorbamos la cantidad de nutrientes y que empecemos a desarrollar enfermedades que se podrían prevenir a través de la alimentación, más no medicinas. ¿Cómo iniciar una vida saludable? Esto es una pregunta muy subjetiva, yo lo sé, pero estos seis puntos son algo básico si es que ustedes recién están empezando a concientizarse más en el tema de hábitos saludables. El primero de todo es actívate, no tienes que ser el próximo deportista olímpico, por así decirlo, simplemente actívate, haz alguna actividad física que te guste, puede ser desde caminatas, bailes, trotar, si es que ya estás acostumbrado al deporte, incrementarte un poquito más, siempre retarte un poco más, mínimo tres veces por semana, mínimo 40 minutos cada vez, ¿ok? A eso me refiero con actívate, vamos a darle movimiento al cuerpo, el deporte nos va a ayudar muchísimo a todo el sistema digestivo, aunque no lo crean. Segundo, cuida lo que comes, no voy a decir en este caso, come pura ensalada y pura fruta, no, así no funcionamos, nosotros estamos adaptados a poder procesar desde hamburguesas, papas fritas, etc., pero hay que tener cuidado, ojo, siempre voy a recomendar unas comidas preparadas en casa o que se asemejen mucho a la comida casera, como es el caso de GetUp. Yo probé por una semana y fue realmente una experiencia increíble porque sentía que yo lo estaba preparando, pero como no tenemos el tiempo hoy en día, GetUp nos salvó. Entonces, cuida lo que comes, incorpora verduras, incorpora frutas, incorpora lácteos si es que los toleras, incorpora proteínas, animal o vegetal, incorpora carbohidratos, no hay que satanizarlos, incorpora grasas, sobre todo grasas buenas. Vamos a ir hablando de esto más adelante, estoy dando una pequeña introducción. Tres, reduce el consumo de grasas saturadas. Como ya les dije, no voy a satanizar las hamburguesas, las papas fritas ni las pizzas, simplemente hay que reducir su consumo. Si lo consumías tres veces por semana, redúcelo a dos y luego a uno. Si lo consumías cinco veces por semana, redúcelo a tres y luego a uno. Y así sucesivamente. Cuatro, incorpora más frutas y verduras. Todos ya sabemos, me parece que hoy en día, que las frutas y verduras son las que nos aportan más vitaminas y minerales. Las vitaminas y los minerales nos ayudan en casi todos los procesos enzimáticos del cuerpo y sistémicos, ya los vamos a ver más adelante. El quinto, ojo, es subjetivo. Estos seis puntos no son ideados de mi cabeza, están sacados de la guía de nutrición y nos recomienda que no fumemos. ¿Por qué lo rescaté? Porque esta es una guía de 15 puntos. ¿Por qué rescaté este? Por lo que estamos viviendo hoy en día, por el coronavirus, por el COVID-19. Se ha visto que las personas que suelen fumar más son mucho más propensas a desarrollar el COVID-19, por eso es que lo recalqué ahí, que tratar hoy en día de tener los pulmones los más limpios posibles y obviamente fumando no nos va a favorecer en caso nos dé este virus. Sexto, mantener un peso equilibrado. Esto también lo vamos a hablar más adelante. Todos tenemos un peso ideal según nuestra talla, nuestra edad y la cantidad física que realicemos. No pasa nada si estás más o menos dos kilos de ese peso ideal. Por ejemplo, me invento, si es que mi peso ideal era 59, no pasa nada si estoy en 61 o en 57. Siempre vamos a tener un rango bien amplio para estar dentro de un peso saludable. Empezamos ahora sí con los macronutrientes. Como ya les dije, se vivían en dos grandes ramas, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes, digamos, son los grandes, los más importantes. Carbohidratos, proteínas, grasas. Y aquí también está incluido el agua, pero no lo estoy poniendo en esta diapositiva porque no nos aporta energía. Simplemente por un tema de hidratación más adelante. Empezamos con los carbohidratos. Nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Van a proveer, es el principal fuente de energía para nuestro cuerpo, el principal, el número 1. Se dividen en monosacarios, bisacarios y polisacarios. Es decir, si es que yo como un polisacario, voy a tener que degradarlo a través de enzimas hasta que llegue un monosacario. Solo los monosacarios son los que se pueden absorber rápidamente a través de nuestro intestino. Bueno, todos estos carbohidratos nos van a dar la energía a través de glucosa, convertida en glucosa. Cuando nosotros consumimos bastantes carbohidratos, se van a almacenar en nuestro músculo y en nuestro hígado en forma de glucógeno. Es glucosa, pero almacenada, se llama glucógeno. Cuando nosotros consumimos o copamos todas estas reservas que teníamos de glucógeno, vamos a empezar a agarrar la energía de las grasas y luego de las proteínas. Pero el carbohidrato siempre es el principal. Cuando no tenemos carbohidratos en el cuerpo, nos comenzamos a agarrar de las grasas. ¿Cuánto deberíamos consumir de carbohidratos el día? Más o menos entre 50 y 55% de tus calorías totales del día deben ser carbohidratos en una dieta, en una persona o un paciente, digamos, entre paréntesis, normal. O sea, sin enfermedades o cualquier otro factor que podría alterar este porcentaje. Antes podría haber dicho en este caso diabetes, pero no. Ya se vio que la diabetes sí puede consumir esa cantidad de carbohidratos sin ningún problema. Luego nos vamos a las proteínas. También, al igual que los carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, estas van a ayudar al desarrollo, crecimiento y reparación de los músculos. Esa es su principal función. También es el principal componente estructural de las células y el tejido. Por eso es que es muy importante consumir proteínas. Estas son necesarias para producir enzimas metabólicas y digestivas. Si no le damos la cantidad suficiente de proteínas a nuestro cuerpo, no vamos a poder formar estas enzimas digestivas. Por lo tanto, nuestra digestión va a ser prácticamente nula. Vamos a tener problemas digestivos muy severos. Entonces, las proteínas se van a degradar aminoácidos. Que solamente hay 8 aminoácidos esenciales. Esenciales es que los tenemos que comer sí o sí, ya que nuestro cuerpo no los sintetiza. Por ejemplo, un aminoácido esencial es lentejas sumado a alguna harina. Por ejemplo, puede ser arroz. No necesariamente las proteínas son aminoácidos. También hay cereales que nos brinden ciertos aminoácidos. Pero una proteína completa, digamos, que incluye los 8 aminoácidos esenciales, es combinar lentejas con arroz. Eso nos va a dar una proteína completa. Hay simplemente dos alimentos que por sí solos ya nos aportan una proteína completa, que es el huevo completo, yema y clara, y la caseína de la leche. La leche de vaca. ¿Cuánto tenemos que consumir de proteínas al día? Entre 18 y 20% de las calorías totales del día. O sea, de todo lo que comes en un día, 50% de que se descarga de hidratos, 18 aproximadamente de proteínas. Y ahora nos vamos a las grasas. Nos aportan 9 calorías por gramo. Es decir, si tú pesas 50 gramos de pan o 50 gramos de palta y 50 gramos de pescado, la palta siempre es la que más calorías nos va a aportar. Por eso es que todo el mundo sataniza las grasas. Y eso está mal, porque no tenemos que guiarnos solamente de las calorías, sino de los nutrientes. La palta, por ejemplo, tiene muchos omegas. Entonces, es una grasa súper buena que igual la necesitamos. No satanicemos. Por favor, les pido ningún grupo alimentario. Ninguno. Todos son necesarios e igual de importantes. ¿Qué nos hacen las grasas? Mejoran la absorción de las vitaminas. La A, la E, la A, la D, la E y la K, denominadas ADEC. Siempre la van a denominar así. Encontramos ácidos grasos saturados e insaturados. Normalmente los saturados son todas estas grasas trans que comemos o encontramos en la chatarra, en hamburguesas, en pollo frito, en papas fritas, etcétera, que son los que tenemos que tener cuidado. Y también tenemos los ácidos grasos esenciales, que nos van a ayudar a la síntesis de estructuras celulares, como son los que vemos en esta imagen. El aceite de oliva, las aceitunas, la palta, las nueces, nos brindan un montón de ácidos grasos esenciales. También el aceite de pescado, por ejemplo. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Por qué lo he recalcado ahí? Todos tenemos pánico de tener colesterol elevado, ya que sabemos que está directamente relacionado a problemas con el corazón. Hay dos tipos de colesterol, el que se produce en el cuerpo, el que no podemos hacer absolutamente nada, porque nuestro cuerpo cerrito lo produce, y el que ingerimos con alimentos, que es el que tenemos que tener cuidado. Lo máximo de colesterol que deberíamos tener es 200 miligramos de sangre. Entonces, si ustedes han hecho algún análisis antes bioquímico o en algún laboratorio y ven que este número está elevado, más de 200, yo les sugiero tener una dieta adecuada para su estilo de vida, para su propio peso, para su propia talla de edad, etcétera, que nos ayude a regular este colesterol. Es decir, tenemos que tener una proporción correcta tanto de carbohidratos, proteínas y grasas. Ahora, hablamos de los micronutrientes, que son básicamente estos dos, vitaminas y minerales. Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento del metabolismo, que es crecimiento y desarrollo, básicamente, desde etapas muy, muy tempranas. Los niños necesitan vitaminas para crecer y desarrollarse correctamente. Las vitaminas están muy relacionadas a toda nuestra función cerebral. Entonces, si es que tú le das a tu niño... Ay, es que soy culpada. ...uno y cinco años... Chicos, silenciamos los micrófonos, por favor, gracias. Van a desarrollar muy bien todo el tema cerebral, ¿ok? Luego, segunda función de las vitaminas es regular la función celular. Si es que no regulamos la función celular, todo nuestro cuerpo no va a funcionar bien, no se van a poder dar muchos... Chicos, silenciamos los micrófonos, por favor. Este, o Álvaro, ¿tú me puedes ayudar ahí silenciándolo? Gracias. Bueno, las vitaminas se dividen en liposolubles y en hidrosolubles, ¿ok? O solubles en agua, es lo mismo decir que hidrosolubles. Las liposolubles son la A, B, E y K, que se encuentran... Chicos, silenciamos, por favor, los micros. Álvaro, ¿me puedes ayudar silenciando los micrófonos de todos, por favor? Un segundito. Listo. Este, los liposolubles, como les decía la A, la D, la E y la K, estas vitaminas, se encuentran en vegetales y en lácteos, tanto como en aceites vegetales, y las hidrosolubles en la B y la C, que se encuentran la B en hojas verdes y la C en frutas cítricas. ¿Cuál es la diferencia de lipo o de hidro? Que las hidro, por ejemplo, la B y la C, no se almacenan en el cuerpo. Es decir, si tú te tomas 5 litros de jugo de naranja porque quieres llenarte de vitamina C, no lo vas a almacenar, lo vas a eliminar a través de la orina. No se va a quedar en el cuerpo a diferencia de las liposolubles que sí se quedan en el cuerpo, ¿ok? La vitamina C, por ejemplo, tiene un límite en nuestro cuerpo según nuestra edad y sexo, si es hombre o mujer. Entonces, la vamos a eliminar si es que le damos de más. Por otro lado, son los minerales, los macrominerales y los microminerales. A mí me gusta llamarlos los grandes y los chiquitos. Los macrominerales, conocidos como el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio, que son seguramente los que ustedes más han escuchado, nos van a ayudar cada uno, tiene una función dentro de estas, que es transportar el oxígeno en sangre, ese es el hierro, formación de los huesos, ese es el calcio, regulación de la contracción muscular, también el calcio, balance de líquidos corporales, el potasio y el sodio, producción de hormonas, regulación del ritmo cardíaco y favorecer la digestión. Esto es lo que hacen los macrominerales, son bien importantes, entonces, ¿dónde los encontramos? En vegetales y en verduras, nuevamente. También encontramos hierro en la avena, en otros cereales. Por ejemplo, mucha gente piensa que el calcio simplemente existe para formar los huesos y no es así. En verdad, la principal función del calcio es la contracción muscular. Si no fuera por el calcio, nosotros no podríamos hacer deportes, sufriremos de calambres, etc. Por eso es que es muy importante consumir una buena dosis de todos. Por otro lado, los microminerales, conocidos como el cobre, zinc, cobalto, son cofactores o actúan como cofactores necesarios para la función de enzimas en el cuerpo. Por eso es que le digo a los chiquitos, porque no tiene una función tan grande, a pesar de ser importante. Y con silenciamos el micro, por favor. Entonces, de repente, alguno va a querer... Para ahorrarse el... Y con silenciamos, por favor, el micro. Para salir, voy a poner cualquier cosa acá. Un segundo, les voy a silenciar, ya. Solo quería que se me habilite esto. Si yo hago esto, y le doy acá... Ya, listo. Este... Ok, esos fueron los microminerales. Seguimos. Porciones. Esta es la parte... Ahora sí, ya terminé con la teoría. Ahora empezamos con la parte dinámica. Necesito que acá presten atención para que entiendan menos. ¿Qué son las porciones? Las porciones van a depender de la necesidad de calorías, carbohidratos, proteínas y grasas, las cuales varían de persona a persona. No son las mismas. Yo no necesito la misma que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan lo mismo que su hermano, su hermana, su papá en ese sitio, ¿ok? Va a depender tanto de persona a persona o del estado de salud en la que se encuentren. Porque en personas enfermas todo esto varía. Hay estos grupos de alimentos, que son los generales. Almidones, frutas lácteos, verduras, carnes, que se dividen en magras, en mimagras y en grasas. Así es como nosotros los nutricionistas trabajamos, por grupos de alimentos. Dentro de estos grupos de alimentos, ustedes necesitan una cantidad X al día y nosotros los distribuimos entre desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Estos son algunos alimentos que son los más frecuentes. Esta lista de intercambios en verdad dura páginas de páginas de páginas. Les he compartido un pequeño recuerdo con los alimentos que ustedes podrían comer diario, los más comunes, los que casi todos comemos. Entonces, ¿qué he hecho yo acá? Esto es un ejemplo de una dieta de 1500 calorías. Es de una chica de 20 años, de talla 1,68 m y que pesa 54 kilos. Esto es una dieta de una chica de 1500 calorías. Las porciones al día que yo le doy a ella son 6 porciones de almidones, 3 de frutas, 1 de lácteos, 4 de verduras, 5 de carnes madras, 1 de semimadras y 3 grasas. ¿Cómo funciona esto? Un intercambio o una porción equivale a todo esto que ustedes ven acá, a todos los alimentos que ustedes ven acá. Dos pampitas, un palmol de un tercio de taza de arroz. Ojo, un tercio de taza no es nada, es así. De arroz, media taza de papa. Por ejemplo, en los lácteos, una taza de leche. En verduras, 3 tazas de lechuga es una porción. En carnes madras, 30 gramos. 30 gramos no es nada. Para los que conocen de cocina, de pollo es una porción. Entonces, así nomás a la rápida, ustedes necesitan 3 porciones de pollo para completar un filete de pollo, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya se les fueron 3 porciones de carnes madras. ¿Cuántas porciones necesitaba esta chica? 6 de almidón. Entonces, si ustedes tenían 6 porciones de almidón, pueden elegir 6 de estos alimentos que ustedes ven acá o repetir 3 veces uno para formar 3 porciones. Por ejemplo, yo le pude dar a ella 2 pampitas, se me fue una porción. Una taza de arroz, se me fueron 3 porciones. Porque un tercio de taza de arroz es una porción. Entonces, si yo le quiero dar una taza de arroz, se me fueron 3 porciones. Me dejo entender, espero que sí. Me quedan solo 2 porciones de almidón. Y le voy a dar un cuarto de taza de avena y 2 tazas de canchita. Con eso completé sus almidones de un día. Todo esto es para un solo día, ¿ok? Luego, frutas tenía 3 porciones. Entonces, yo puedo elegir 3 de esos recuadros de ahí. Le doy una manzana, media taza de arándanos y una taza de papaya y se me fueron las 3 porciones de frutas. Estas porciones, yo no me las he inventado. Es una lista de intercambios existente de la guía nutricional que ya ha dividido los alimentos por porción de esta forma, ¿ok? En el caso de las carnes madras, por ejemplo, si yo le quiero... Tiene 5 porciones al día. Entonces, si yo le quiero dar un filete de pollo que pesa aproximadamente 90 gramos, se me fueron 3 porciones. Me quedan solo 2 porciones al día. Entonces, yo le doy 2 unidades de clara de huevo. Se me fue carnes madras, ¿ok? En semi madras, solamente están o huevo entero o jamón de pavo. Bueno, hay más, pero en este recuadro. Es una guía muy larga. Tendría que compartir 30 diapositivas. En grasas, tiene 3 porciones. Entonces, yo elijo darle, por ejemplo, 2 cucharadas de palta, 1 aceite de oliva y 6 unidades de nueces. 3 porciones. Se me fueron. Ustedes pueden elegir las porciones como ustedes quieran. Obviamente, adecuándolo a sus requerimientos. Esto, como les digo, es una dieta de 1.500 calorías. Si ustedes ya saben o han consultado sus requerimientos y les arroja más o menos 1.500, esto es una buena opción para ustedes. Les pueden tomar fotos, pueden apuntarlo, pero esto es básicamente para una dieta de 1.500 calorías. Si es que ustedes, por ejemplo, no saben cómo empezar a comer saludable, pueden empezar viendo este tipo de guías porque les van a favorecer a crear menús saludables y equilibrados. Porque es difícil, es difícil equilibrar o balancear tu día. Muchas personas no saben, pero yo se lo saco por cucharita libre. ¿Qué comiste hoy día? Me decía ya un pan con mantequilla, luego una fruta, luego pescado con arroz, y en la noche me comí un sándwich. Entonces, básicamente, toda su alimentación fue carbohidratos y no se dieron cuenta. Es difícil darte cuenta. Entonces, ya habiendo dicho esto y cómo formular la cantidad de porciones de un día, vamos a formular el plan alimenticio. Yo suelo mandar, y lo que se recomienda, es 20% de tus calorías totales que van en el desayuno, 15% media mañana, 30% almuerzo, 15% media tarde, y 20% la cena. ¿Ok? Como ya les estoy copiando de nuevo ese cuadrito, son seis porciones de almidón, tres de frutas, una de lácteos, cuatro de verduras, cinco de garras madras, una de semimadras, y tres de grasa. Hay que tratar de llenar estas porciones con alimentos completos, que nos aporten nutrientes. Por ejemplo, no vas a acopar tus seis porciones de almidones con canchita popcorn cocida, porque tendrías que comerte 12 tazas de canchita, que sí, ok, entiendo, y está dentro de tus porciones, pero hay que enfocarnos ahora sí, no en las calorías, sino en los nutrientes. ¿Cómo sé yo, si es que cuál es mi peso adecuado para poder saber las calorías que necesito? Con tu IMC. Tu IMC es tu peso entre tu talla al cuadrado. ¿No? Si yo peso, lo estoy haciendo en mi calculadora, 59, y mido 1 metro 70, pongo 59 entre 1 metro 70 en metros, ok, o sea, no lo pongan en centímetros, pongan 1 punto su talla al cuadrado, me arroja 20.1. Eso es mi IMC, el rango de IMC, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si es que tu IMC está entre 18 a 25, tienes un peso normal. Aquí sale 18.5 a 24.9, pero ya se acepta desde 18, estar dentro de un rango normal. Si es que tu IMC te sale eso, que es nuevamente peso entre talla al cuadrado en metros, estás entre 18 a 25, estás en un peso normal. Si es que estás por debajo de eso, empiezas a tener delgadez, cada vez más bajo, cada vez más severa. Por lo contrario, si estás más de 25, empiezas con sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3 y obesidad extrema. ¿Cómo yo saco las calorías que necesito? Es una fórmula preexistente de Harris y Benedict, así se llama. Y esta pide que tengas como factores la actividad física, el peso, la talla y tu edad. Estos son los cuatro factores que influyen en la cantidad de calorías que debas comer. Si es que tú haces más actividad física, te van a aumentar las calorías. Si es que tu peso es más, te van a aumentar. Ojo, ahorita voy con lo siguiente. Y tu talla de tu edad es una constante que también va, la edad es inversamente proporcional y la talla es directamente proporcional. Si es que ustedes están con sobrepeso según su rango de IMC u obesidad y arrojan esta fórmula y les sale, por ejemplo, 2000 calorías, tienen que restarle a ese resultado de 2000 calorías por lo menos 300 a 500 calorías. ¿Por qué? Porque si ustedes comen lo que su cuerpo les está pidiendo estando con sobrepeso van a seguir con sobrepeso, no van a bajar de peso. Entonces tienen que restarle esas calorías para empezar a bajar de peso. Seguimos con este tema que de verdad que es algo súper común y sobre todo ha ocasionado mucho sobrepeso en cuarentena, que es el hambre física versus el hambre emocional. ¿Cuándo sabemos si es hambre físico o emocional? Emocional es emociones que sentimos que nos impulsan a comer. Nosotros vamos a tomar como mecanismo de recompensa ante todas otras emociones como la tristeza, el estrés, la ansiedad, la preocupación. Vamos a tomar como mecanismo recompensa la comida, la comida para solventar estas emociones. Nuevamente, tristeza, estrés, ansiedad, preocupación. Entonces vamos a comer hasta no poder más. ¿Por qué? Porque lo vemos como una vía de escape de emociones negativas. Esto se va a convertir en un círculo vicioso que va a terminar necesitando atención médica y psicológica. ¿Por qué? Porque podemos llegar a obesidad mórbida y obviamente darnos cuenta que estamos comiendo sin hambre simplemente por tristeza, estrés, ansiedad, preocupación o cualquier otra emoción negativa que a ustedes se les pueda ver ocurrir en cuarentena como aburrimiento. Algo tan simple como el aburrimiento puede ser que llevemos a comer sin necesidad de tener hambre. Por otro lado está la física que es cuando el cuerpo nos pide nutrientes a través de ruidos estomacales. Eso es tener hambre físico y real cuando tu barriga suena, cuando hace rugidos. ¿Por qué? Porque el intestino está tratando de procesar nada porque no hay nada en ese momento entonces está pidiendo que le des comida. Es todo instinto que compartimos todo para sobrevivir. Literalmente tenemos que nuestro primer mecanismo de sobrevivencia es la comida. Entonces se presenta por movimientos tripas en las tripas que son nuestros rugidos y nos va a dar una sensación de vacío que puede derivar en debilidad si es que la prolongamos con mucho tiempo o hacemos un ayuno muy prolongado. Ojo que hoy en día sí yo estoy sumamente de acuerdo con el ayuno intermitente que son 16 horas sin comida también hay de 14 o de 12 pero el 16 es la más común 16 versus 8 sí estoy de acuerdo con este tipo de comidas pero si es que no te sientes mal si es que no te debilitas si es que puedes realizar deporte sin ningún problema entre otros factores por eso es que decimos que el ayuno intermitente no es no es para todos es para los que les sienta bien ¿ok? ¿cuál diferencia del hambre física con la emocional? que la física aparece de poco a poco no te va a dar de un minuto al otro no aparece de golpe como la emocional entonces en la física tú puedes tomar tus decisiones nutricionales meditando porque las puedes ir controlando por ejemplo si a las 4 de la tarde empecé con un poquito de hambre tú te programas y dices ok a las 4 y media voy a estar preparándome un yogurt con nueces y una cucharadita de miel en cambio el hambre emocional aparece de repente y causa tanta urgencia por comer cosas que o te vas a comer lo primero que ves en tu cocina o vas a tener una tendencia hacia comidas hipercalóricas si es que dejas que este hambre aparezca la emocional si es que ustedes en sus casas piensan que están teniendo mucha de esta hambre emocional traten de encontrar la razón a esta hambre si es que han dejado mucho rato sin comer si es que están aburridos si es que están estresados si están con tristeza y por qué lo quieren solventar con comida si es que no los va a dar resultados en la siguiente perspectiva hablamos un poquito más de eso ¿qué hago con esta hambre emocional que a todos nos mata? yo sé que todos y levanto la mano yo incluyéndome como sin tener hambre como por aburrimiento como por satisfacer otras sensaciones primero escucha tu cuerpo literalmente piensa y luego si tienes hambre físico o hambre emocional si es que es emocional ¿qué está causando esta sensación de vacío que tengas que solventar con comida? ¿qué es? como ya dije antes es tristeza es aburrimiento es gula es estrés del trabajo etcétera primeramente para nosotros disfrutar una comida tenemos que sentarnos dejar el celular dejar de trabajar dejar de lado todo y enfocarnos en lo que estamos comiendo de esa manera tu cuerpo no solo tu cuerpo sino tu cabeza va a procesar que ya comiste y vas a evitar comer en los próximos minutos segundo respeta tus horarios te acostumbras a tu cuerpo comer 3 o 5 veces al día eso depende cada uno idealmente hay que tratar de que sea a la misma hora todos los días vas a evitar tener tanto hambre de las dos tanto física como emocional ya que nuestro cuerpo se va a adaptar a estos horarios por ejemplo si yo me levanto todos los días a las 6 y desayuno todos los días a las 7 mi cuerpo a las 6 y mi día no me va a estar pidiendo comida porque ya sabe que a las 7 voy a comer hay que regular nuestro cuerpo hay que ordenarlo hay que respetar sus horarios entonces si empecé con mi desayuno a las 7 luego de 2 horas puedo comer mi media mañana luego de 3 horas como mi almuerzo de 2 horas mi media tarde luego mi cena y a dormir entonces tu cuerpo ya se adapta entonces no te pide comida si es que sabe ya en qué momento le vas a dar comida no es para entender tercero rodeate de alimentos saludables y es que tú sabes que eres de esas personas que van a la cocina y comen lo que ve lo primero que hay abres tu despensa abres tu cajón y lo primero que agarras te lo vas a comer no compres no compres comida hipercalórica no compres snacks no compres golosinas etcétera no digo que está mal comer postres y chocolates de vez en cuando no tiene nada de malo darte un gusto o dos por semana pero no hay que llenarse la casa de este tipo de alimentos para que nosotros simplemente entremos a la cocina y comemos lo primero que vemos ¿ok? cuarto y último no te boicotees toma medidas para evitar este ambiente emocional si tú ya sabes que a las 5 de la tarde se te antoja un postre como casi todos mis pacientes sal a correr las horas sal a caminar lee un libro mira una serie anticipa anticipa este ambiente emocional no dejes que te controle ¿ok? si sabes que en la tarde se te antoja un postre como te lo digo no los tengas a la mano no los tengas en tu cajón porque sabes que lo vas a abrir y lo vas a comer si no los tienes no los vas a comer o por último anticipate con un dulce natural con un chocolate de alto índice de cacao de alto porcentaje de cacao para que solventes estas ganas de comer dulce por las tardes que se vuelve tan común en invierno por el frío segundo ahora por la cuarentena por el aburrimiento ¿ok? y pasamos ahora al agua el agua lo dejé al final porque sí está considerado como un macronutriente pero es simplemente es tener una buena hidratación nos va a ayudar a que nuestro cuerpo y que todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionen desde el estreñimiento lo más probable de una persona estreñida es que no tome la suficiente agua hasta ya sistemas mucho más comprometidos como el realizar ejercicios hasta el caminar evitar dolores de cabeza evitar migrañas etcétera el agua es fundamental cada celular tejido y órgano de nuestro cuerpo necesita agua para funcionar si es que no nos hidratamos correctamente nada de nuestro cuerpo va a funcionar de la manera que nosotros necesitamos ¿cuánta agua tomo? muy sencillo si haces deporte tres litros a cuatro litros si no haces deporte dos litros a dos litros y medio es un obviamente un término general pero yo no conozco el peso de todos ustedes no conozco cuánto alimentación cuánta fibra comen en su día a día entonces les tengo que dar un término general 2 litros si es que no haces deporte tres litros es que sí haces deporte ¿qué les recomiendo a las personas que no están acostumbradas a tomar agua pura y que toman gaseosas o jugos azucarados tener su toma todo todo el día con ustedes de agua no importa que no tenga sed inclusive tomar agua cuando ya tiene sed ya está tarde tu cuerpo ya te está rogando que le des agua tienes que evitar eso toma agua constantemente así no tenga sed si ustedes tienen su toma todo al lado lo van a empezar a tomar créanme créanme así que eso fue todo chicos muchas gracias espero que les haya gustado si tienen dudas escríbanlas en el chat y les voy a estar respondiendo algunas a ver por regreso al stop share acá estamos ya si tienen dudas preguntar pueden escribirlas por el chat y las voy a ir contestando ¿ok? espero que les haya gustado vamos a darle unos minutitos a las preguntas y ya si algo no quedó claro también voy a estar esperando unos minutitos ahí si no tienen preguntas o dudas muchas gracias por conectarse a ver a ver como calculo la cantidad de calorías que debo comer se las voy a escribir ahí esto es una fórmula que la pueden encontrar en internet Harris y Benedict de esa manera les va a pedir que llenen los datos donde sale por ejemplo edad peso talla llenan su edad su peso y su talla y les va a arrojar un número ese número es la cantidad de calorías que tienes que comer en todo el día ideas de cenas a ver qué ideas de cenas les puedo dar muchísimas hoy por hoy así en invierno cremas de verduras que estén con aceite de oligamas no coman de kia cremas de verduras puede ser omelette de tomate puede ser las rapiditas estos panes que son rapiditas integrales como un wrap de pollo deshilachado con verduras puede ser atún puede ser pisetas por ejemplo nuevamente las rapiditas o un pampita con queso mozarella al tomate y albahaca etcétera hay muchas opciones o hay que ponerse creativos o en el momento también las porciones es en alimentos crudos o cocidos crudos except las verduras que ahí sale la conversión de crudas a cocidas es recomendable hacer ejercicios desde el primer mes que se empieza a comer saludables o ser dietas y 100% empieza poco a poco si nunca has hecho ejercicio te recomiendo que empieces poco a poco porque no queremos ni lesionarte ni causarte ninguna alteración de la respiración empieza poco a poco ¿cómo mantengo mi masa muscular si no puedo hacer ejercicio de fuerza? eso es un dilema porque la masa muscular uno se genera por levantamiento de fuerza si es que no puedes cargar peso pero si puedes hacer deporte continúa con el deporte continúa alimentándote bien no te exceas en calorías y eso es básicamente ¿cuál sería la mejor opción de snack en la tarde? tengo ganas de dulce mira si te dan ganas por lo dulce te recomiendo yogur natural con nueces y por ejemplo dos cuadraditos de chocolate con alto porcentaje de cacao o una galleta de avena una galleta de salvado con una cucharita de botequilla de maní también funciona súper bien recomendaciones para ganar el colesterol tendríamos que hablar ya de una dieta personalizada hay que tener ojo ojo con las grasas que estoy consumiendo enfócate en que sea grasas saludables divas de palta aceite de oliva nueces pescados azules que no sea más de 30% ahí influye mucho mucho el tema personalizado pero como te digo la avena y entre otros alimentos ahí van a bajar el colesterol también las lentejas full proteína vegetales como son las minestras etc. ¿cuántos kilos es saludable bajar al mes? depende cuántos tengas que bajar en totalidad va a depender de eso por ejemplo si tienes que bajar 10 kilos yo te recomendaría bajar no más no más de 3 kilos al mes si mides 1.55 ¿cuál sería tu peso adecuado? aproximadamente entre 41 a 44 ¿qué tipo de leche recomiendo tomar? mira si es que sí toleran los lácteos te recomiendo tomar leches desnatadas sin lactosa refiriéndome si puedes tomar leche de vaca leche que no tenga grasa que se haga 0% grasa o sin lactosa también pero si es que te refieres a las vegetales la leche de almendras es muy buena tiene muchos beneficios la leche de coco también ok creo que ya estamos con la a ver ¿qué tipo de leche recomiendo tomar? gracias creo que ya estamos con las preguntas es mejor yogurt griego o yogurt light tienen propiedades distintas este y fines distintos el light no tiene prácticamente el yogurt normal que simplemente han pasado por un proceso para quitarle la grasa y el yogurt griego es yogurt natural este entre los dos cualquiera de los dos los recomiendo los dos los recomiendo no no hay uno mejor que el otro apps gratis para contar las calorías que quemas yo tampoco tenía un acceso a smartwatch me lo regalaron por dictar una clase de spinning y agradezco ese regalo hasta el día de hoy este pero no conozco apps para contar las calorías la verdad no creo que a través de un celular pueda contabilizar cuántas calorías porque el fin del reloj es que mide tus pulsaciones y por eso sacan las pero hay una guía voy a buscar el nombre que te sale más o menos si es que haces spinning si es que caminas si es que bailas cuántas calorías se queman aproximadamente por minuto porque depende nuevamente de cada cuerpo recomiendas usar el dulcorante mira ¿qué pasa con el azúcar? a diferencia del dulcorante nos da más calorías el dulcorante es un químico finalmente que nos da otras cosas malas como saborizantes colorantes etcétera si es que lo estás usando me imagino para endulzar el café si si es que lo estás usando para cocinar no antes y después de entrenar qué tipo de alimentos debo consumir siempre algo con energía si es que tú estás acostumbrada a comer antes de entrenar porque hay personas que les gusta comer en ayuno puede ser avena puede ser hasta simplemente un café puede ser plátano puede ser un buen combinado de frutas y post deporte ya incrementar proteínas y frutas por ejemplo huevos por ejemplo pan con huevos una proteína de estas de shake hay muchas muchas opciones que se adecúan a ti si es que estás acostumbrada a entrenar habiendo comido como yo me forcé a hacerlo yo siempre entrenaba en ayunas hasta que me di cuenta que yo trabajo dando clases de spinning y en ese momento que no había pandemia mundial daba como nueve clases por semana entonces ya mi cuerpo no rendía porque no desayunaba ni comía antes antes de dar la clase y cuando comencé a comer mi rendimiento fue mucho mejor me tuve que obligar a comer porque me daba un poco de náuseas al comienzo pero me acostumbré hay personas que entrenan en ayunas y normal hay otras que no hay muchas opciones siempre algo con energía días de frutas avena café etcétera este la estería pura sí la recomiendo o sea dentro de los edulgorantes la estería perdón dentro de los endulzantes la estería digamos no aporta calorías sí la recomiendo yo por mi cuenta no endulzo el café no lo endulzo ya me acostumbré a endulzarlo por eso es que este no no estoy como tan familiarizada con el sabor digamos pero si es que utilizo algo a veces utilizo la panela también he utilizado stevia entre esas dos medio como puede ser un desayuno saludable que tenga carbohidratos proteínas y grasas no necesariamente en el mismo desayuno pero que tu desayuno a lo largo de la semana combinen los tres macronutrientes por ejemplo tostada centeno o algún pan integral con huevo revuelto ejemplo el día siguiente avena con frutas el día siguiente palta el día siguiente queso fresco combinando todos los grupos alimenticios a ver se me fueron unas preguntas para arriba ay 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 se me fueron ya entrenar cardio hay unas que malas reservas de grasos del cuerpo no necesariamente no necesariamente depende de tu reservas de carbohidratos que a lo que y de tu cantidad de sobrepeso o si que estás dentro de tu peso para quemar grasa lo mejor lo que tenemos que hacer es cargar peso entrenar entrenar con peso generar músculo porque el músculo se come la grasa tu masa grasa se convierte en masa magra tu usas el app de samsung health y si me ayuda pues te mía las heridas el sueño vas a hacer agua deporte bueno este el samsung health buenazo yo tengo samsung también pero nunca lo he usado lo voy a empezar a usar ¿qué sería mejor para quemar la grasa o realizar solo cardio solo en ayunas después desayunar para quemar la grasa como mencioné es levantamiento de fuerza es generar músculo para que el músculo mientras más músculo menos grasa así de directa es la proporción da igual si sea en ayunas o después de haber desayunado mientras que cargues esta cantidad y generes esa cantidad de músculo necesario ¿hay alguna diferencia entre la fruta picada y el jugo? sí mucha 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 diferencia siempre voy a recomendar la fruta entera ¿por qué? porque no liberamos el azúcar o sea el azúcar no está libre como en el caso del jugo que pasa directamente a la sangre y no se pierde la fibra entonces ¿qué es lo que hace la fibra de la fruta? mantener nuestra energía en una línea constante cuando se pierde toda la fibra de la fruta por licuarla lo que genera nuestro cuerpo son estos picos de energía por la glucosa liberada por la fructosa liberada que es el azúcar de la fruta la fructosa y vamos a estar así vamos a estar fue una energía de nuevo sueño fue una energía de sueño genera picos de glucosa que no los queremos la fibra de la fruta entera va a hacer que nuestra energía sea constante y lineal ¿se puede sustituir azúcar por miel? sí se puede claro que se puede en las personas que tienen ovario es cierto que no pueden consumir azúcar por fertilidad o si es falso que azúcares son buenos para consumir la panela es mejor que otro la panela simplemente es la azúcar más refinada tenemos azúcar azúcar rubia y la panela si el azúcar la refinas un poco se vuelven azúcar rubia si el azúcar rubia la refinas un poco más es panela prácticamente nos da lo mismo solo que no está refinada por eso es que sí recomiendo la panela porque no ha pasado tantos procesos y en cuanto al ovario poliquístico sí recomiendan tener cuidado con el consumo de azúcar ay se me dan las preguntas chicas ya acá viene ¿recomiendas comer antes o después de hacer ejercicio? depende 100% de ti como les digo yo nunca comí antes de hacer ejercicios toda mi vida yo he hecho ejercicios desde que tengo 8 años ya en competencia de atletismo entonces nunca podía comer antes nunca en toda mi vida comí antes y hace un año recién me tuve que obligar a comer antes porque no tenía la suficiente energía para dictar mis clases y desde que me comencé a obligar a comer empecé poco a poco empecé comiendo simplemente un café un café un café luego le añadí un poquito de frutas un poquito de frutos secos luego ya avena etcétera lo fui incrementando de pocos y de verdad que en mi caso los resultados fueron mucho mucho mejor estoy acostumbrada a comer 3 veces al día pero hacer una dieta es necesario consumir 5 veces al día no necesariamente puede ser de 3 o de 5 chicas ya vamos a ir terminando con las preguntas solo me quedan 5 minutos voy a tratar de responder todas rapidito se los prometo si no me pueden encontrar en Instagram como Kiki Divos todo junto y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran por mensaje ok me escriben GetUp que son de GetUp y les respondo más rápido no se preocupen ok es mejor usar miel o stevia la miel aporta otros beneficios la stevia calórica si es que estás buscando bajar de peso la stevia Kiki en cuanto en cuanto a los batidos batidos de proteína te refieres o de frutas si es que son batidos de proteína lo único que están facilitando es que se te haga más rápido comer la proteína después de entrenar porque siempre voy a recomendar la proteína natural por ejemplo un huevo antes que un batido pero si es que es los batidos de fruta si es lo mismo libera azúcar genera los picos de glucosa que es lo que no quiere generar ok ¿cuál sería la mejor mi tipo de cuerpo es endomorfo? ¿te refieres a deporte o a dieta? ¿recomiendo hacer Valife? no chicas no recomiendo Herbalife recomiendo GetUp no mentira yo sé que no son competencia pero no recomiendo Herbalife nunca lo he recomendado siento que es casi ilógico alimentarnos de batidos en vez de comida natural como no las presento en el mundo pero pero muchos años después de yo y haber sabido esto y haberlo estudiado salió un artículo en el que indica que causa enfermedades entonces ya va un tema más allá de lo que pensamos los nutricionistas ok bueno chicas ya tengo que ir cerrando ya me están escribiendo por acá búsquenme en Instagram como Kiki y vos y resuelvo todas sus dudas se los prometo escríbanme que son de GetUp para responderles con prioridad espero que les haya gustado esperemos tener más de estas dinámicas gracias a GetUp si es que quieren sacar sus camaritas un segundo para tomar una foto sean bienvenidas si no no se preocupen a las tímidas pueden poner sus camaritas voy a tomar una foto hola Marcela y voy a resolver sus dudas todas por donde me busquen ok hola chicas hola todas todas gracias por conectarse hoy día espero que hayan entendido todo es bien difícil explicar términos nutricionales a través de una pantalla y no en una pizarra literalmente en persona pero espero que les haya gustado son temas yo sé que bien amplios he tratado de resumirlo lo máximo posible hola hola a todas voy a tomar una fotito con las no tímidas miren así que gracias gracias por conectarse gracias gracias a kettap gracias a alvaro si estás escuchando ya nos vemos la próxima chau chau chicas chicos si es que hay alguien por ahí